Bueno, después de una reunión de aproximadamente dos horas y media con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dio su primera conferencia en Palacio Nacional y anunció que la próxima semana presentará a su gabinete. Yo presentaré mi gabinete la próxima semana porque la transición pues tiene que darse entre los secretarios salientes, las secretarias entrantes, las secretarias salientes entrantes y entonces una vez que presente el gabinete se daría ya pues el proceso de transición. También Claudia Sheinbaum planteó que desde ahora se discutirá la reforma al Poder Judicial. Pues no solamente sea a partir de la apertura de la discusión que pueda hacer la comisión permanente ahora, sino que lo discutan las barras de abogados, las facultades de derecho, los propios ministros magistrados, obviamente los trabajadores del Poder Judicial, que se haga una discusión amplia en estos meses para que se conozca.